Doctor Luis Alfredo Ramos, Botero, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Para usted, su equipo de trabajo y su gran audiencia. Bueno, creo que decepcionaríamos a nuestra audiencia si nos fuéramos por las ramas. Y con usted uno no se puede ir por las ramas, ni más faltaba. Usted es un hombre público que además aspira a ser nada menos que presidente de este país. Entonces, no valen las preguntas indirectas, ni las preguntas tal vez correctas desde el punto de vista de una comunicación muy prudente. No, hay que ir al grano. Doctor Ramos Botero, ¿usted pagó por su libertad? ¿Usted pagó anticipadamente por una sentencia favorable? ¿Usted le dio instrucciones a su abogado para que entrara en contacto con magistrados de las altas cortes para comprar sus conciencias? Doctor Fernando, mi proceso ha sido absolutamente limpio, transparente y actuado en forma leal. Mi proceso fue absolutamente público y se hizo en unas audiencias donde estuvieron los nueve magistrados de la corte. Ellos fueron los que se dieron cuenta de cómo se actuó. Y yo no tuve injerencia ninguna distinta a desenmascarar los testigos, a hacer ver que había un complot para sacarme desde hace cuatro años, a que hubo personas de la política que llamaban a los testigos en las cárceles para que fueran a aclarar en mi contra y en contra del doctor Álvaro Uribe. Yo no he tenido que mover absolutamente nada distinto. Lo que sí he estado es esperando durante cuatro años que se cumplen el próximo 28 para que se dé el fallo y para que la justicia actúe pronto y definitivamente diga que fui víctima de esos falsos testigos de los cuales ya hay procesados por sus falsas declaraciones y otros imputados del doctor Fernando. Doctor Ramos, quien fuera su abogado ha terminado involucrado en unas conductas sencillamente detestables y repugnantes por lo que conocemos. Ese abogado, ¿cuánto tiempo estuvo con usted? ¿Y cuánto le pagó usted? Porque hay personas que nos dicen es que la plata del doctor Ramos para los magistrados podía estar encubierta o maquillada dentro de los honorarios que le pagó a su abogado. Eso es una desventura. Sabemos muy bien que cuando este doctor Moreno era abogado suyo, era una persona de excelente reputación, tenía fama de ser un buen abogado, había escrito un libro que no es nada malo sobre el tema de los falsos testigos, pero cuéntenos sobre el particular, cuéntenos si en sus honorarios iba la plata para los magistrados, cuéntenos si su abogado tenía instrucciones de hacer ese tipo de contacto con ellos, resuélvanos estas inquietudes que el pueblo colombiano las tiene porque quiere tener la convicción que ha tenido siempre de que usted ha sido un hombre limpio y recto. Yo he sido una persona, mi vida ha sido transparente y está a la vista de los colombianos y a la vista de toda la gente del departamento de Antioquia, que es donde he estado más cercano. Y no he tenido necesidad distinta de haber contratado al doctor Moreno durante la primera parte de mi proceso. Le entregué una cifra cercana a los 200 millones de pesos para mi defensa y él actuó hasta el mes de diciembre del 2015, cuando se retiró para aspirar a la personería de Bogotá por el apoyo que le iba a dar el partido Cambio Radical. Se retiró y entonces nombré al doctor Dagoberto Charly. Yo le pagué estos honorarios que fueron honorarios profesionales. Yo no soy una persona que tenga nada que ver para tener inferencia en otros asuntos y mucho menos para corromper a la Corte Suprema de Justicia. Mi actuación ha sido absolutamente limpia, clara, transparente y leal. Y estoy listo a declarar esto ante cualquier autoridad, doctor Fernando. Doctor Ramos, nosotros hemos estado mirando fechas y dos de los magistrados acusados ya no eran magistrados cuando empezó el proceso suyo. Los magistrados Tarquino, Pacheco y el magistrado Ricaurte habían salido de la Corte Suprema de Justicia antes de que empezara su calvario en la Corte Suprema de Justicia. Solamente coincide con su tiempo el magistrado Leonidas Bustos. Usted conoció a este hombre, usted estuvo conversando con él, usted tiene conversaciones telefónicas con él de algún género. ¿Su abogado tuvo contactos con el doctor Leonidas Bustos? Yo no he tenido jamás contacto alguno con el doctor Leonidas Bustos. No he tenido una sola conversación en mi vida, ni directa ni indirectamente. El doctor Bustos hacía parte de la sala penal en el momento en que se inició mi proceso y en una parte ya del proceso él salió de la sala penal, entiendo que porque había cumplido los años de servicio. y jamás he hablado con él. Solamente lo vi en la sala penal durante cuatro o cinco de las sesiones. Él no asistía, por cierto, a todas las sesiones porque en ese momento era presidente, no recordarían si era de la sala o de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Ramos, hay unos disquetes, nos están diciendo que contienen toda clase de grabaciones, de conversaciones comprometedoras, de pruebas que serán demoledoras en este caso. Díganos, la verdad con la que tiene que hablar un hombre de honor como usted, ¿no tiene miedo de que en esos disquetes aparezca una conversación comprometedora suya con un magistrado, con su abogado, dándole instrucciones que no debiera darle un cliente a su abogado? ¿Usted no tiene miedo de que le aparezca una prueba de esta naturaleza? No luto, doctor Fernando, que salgan las grabaciones, lo que tenga que salir. Mi actuación ha sido dentro de la ética y dentro de las normas que se exigen y las normas que yo he practicado en mi vida. Yo no sé de por qué, doctor Fernando, cuando vienen elecciones siempre pasa alguna cosa, alguna acusación. Si me pasó eso hace cuatro años, pasa esto ahora. Inclusive cuando fui candidato a la gobernación en el año 2007 también. Es que, no sé, solo en elecciones me llegan las acusaciones. Pero de mi parte estoy listo a responder por todas mis actuaciones y no tengo temor alguno en que pueda salir absolutamente nada. No he tenido ninguna conversación con magistrado alguno que pueda comprometer mis actuaciones y la pulcritud en todo mi proceso. Eso se lo digo a la opinión pública así de claro y estoy listo a sostenerlo ante cualquier autoridad. ¿Ni hay alguna conversación suya con su abogado o con otra persona que sea una conversación insinuante o que dé siquiera indicio de que usted estaba buscando contactos los que fueran para conseguir su libertad y su absolución? En absoluto. No puede existir porque nunca traté ningún tema de esos. ¿Ni allá cuando usted estuvo detenido no tuvo conversaciones personales con alguien, conversaciones que pudieran ser grabadas y que lo comprometan? ¿Usted no tiene miedo de que algo le aparezca? En absoluto. En absoluto. Temor ninguno. Todo dentro de mi proceso y todas mis actuaciones cuando estuve privado en mi libertad, allá en la escuela de caballería o posteriormente. Yo lo que he estado durante todos estos años es mostrando mi inocencia, mostrando cómo ha sido mi vida, mostrando cómo fue mi testimonio de vida y cómo desenmascaramos a los falsos testigos que venían presionados por personas de la política para sacarme de la vida pública. Eso es lo que he hecho. Y no tengo temor alguno porque no he tenido ningún tipo de conversaciones que sean violatorias del proceso o de la ley en alguna forma. Doctor Ramos, usted fue uno de los mejores alcaldes que tuvo Medellín en su historia. Usted fue uno de los mejores gobernadores que tuvo Antioquia en su historia. Usted fue presidente del Congreso de la República cuando el Congreso aprobó la plataforma legislativa más ambiciosa, más grande que tuvo Colombia, el Congreso Nacional, el Congreso que yo personalmente llamé Congreso admirable. Usted es candidato a la presidencia de la República. Usted sabe lo que significaría para todos sus amigos, para el país entero, para los antioqueños, la noticia de que usted andaba en malos pasos, de que usted estaba conspirando para torcer la vara de la justicia. ¿Usted está dispuesto a aceptar ese riesgo y podemos estar absolutamente tranquilos de que nunca aparecerá una prueba en ningún sentido que comprometa su nombre? No podrá aparecer prueba alguna porque he actuado dentro del orden de la ley y del sentido ético. Jamás. Lo único que he hecho es velar por mi buen nombre, estar en el proceso de desenmascarar a los falsos testigos que me hicieron tanto daño a la justicia, a la propia corte y a mí. O sea que no aparecerá ninguna cosa, ninguna grabación, no aparecerá ninguna llamada, nada que pueda comprometer mi nombre, doctor Fernando. Eso se lo aseguro y así seguiré recorriendo el país. Yo lo único que estoy esperando es el fallo, que será lo que pueda resarcir mi buen nombre. Mi buen nombre que fue tratado de mancillar por los falsos testigos y por esa gente que los presionaba y esa gente que iba a las cárceles buscando falsos testimonios. Esos son los que tienen que responder. Mi vida ha sido absolutamente limpia, transparente y lo que sucede ahora es que mucha gente tiene temor de que yo sea el candidato presidencial y que pueda recoger las mayorías del país. Eso sí es el temor que tiene mucha gente en la calle y por eso llegan falsas acusaciones en cualquier momento. Pero yo estaré listo a mostrarle al país con toda claridad cómo ha sido mi vida pública y privada. Eso es lo que puedo explicar y la gente y mis amigos pueden estar tranquilos. Usted tendría coraje para pedir a través de la hora de la verdad, para pedir al aire que revelen el contenido de esos disquetes cuanto antes porque usted es el primer interesado en que se sepa de todas esas conversaciones en la seguridad de que no aparecerá ninguna suya que lo comprometa. En la certeza y lo pueden hacer y que lo hagan de una vez doctor Fernando para que no dejen esa bruma para que no dejen eso en el aire que lo hagan de una vez y que quede muy claro qué es lo que hay en esas grabaciones. No tengo nada que ver con que haya podido hacer alguna intervención indebida. Lo mío ha sido todo dentro de la ley. Lo mío ha sido un proceso donde he luchado muchísimo donde estoy esperando la sentencia. Llevo cuatro años esperando esto desde el primer día diciendo que soy víctima de esos falsos testigos que son un cáncer de la justicia colombiana y eso es lo que estoy esperando que se haga sentencia que no se demore más y que pueda salir yo con todo mi honor a darle la frente al país como lo he estado haciendo. He estado viajando por todo Colombia lo seguiré haciendo y no encontrarán en mi prueba en mi contra de que yo haya tratado de enredar la justicia. Lo mío ha sido absolutamente claro doctor Fernando y eso es lo que estoy dispuesto a mostrar a decir y que aparezcan y que no pongan más manto de dudas sobre alguna grabación que la saquen ya inmediatamente para que la conozca la opinión pública. ¿Usted está dispuesto a levantar la reserva bancaria sobre sus cuentas corrientes de ahorro de cualquier naturaleza que sea en Colombia o en cualquier parte para probar que usted jamás movió un peso que pueda tener un significado delictivo o cuasi delictivo siquiera? Por supuesto estoy dispuesto a que se levante cualquier reserva sobre cualquier cuenta sobre mi modesta cuenta corriente así que cualquier cosa la mía y la de cualquier miembro de mi familia ¿la de cualquier miembro de su familia también? Sí de cualquiera de mi señora y de mis hijos estoy listo porque no tengo nada que esconder mi vida ha sido limpia transparente y mis actuaciones totalmente leales apegados a la ley usted ha mencionado personas que estuvieron incitando a estos falsos testigos para que declararan contra usted y contra el doctor Álvaro Uribe Vélez doctor Ramos ¿qué personas eran esas? Bueno en mi proceso aparecen nombres de personas que pasaban por las cárceles invitando a a personas detenidas a personas generalmente condenadas para que grabaran videos y dieran declaraciones falsas en contra tanto del presidente Uribe como contra mí yo estoy listo a revelar el nombre una vez salga el fallo termine mi proceso y estoy listo y así lo haré el doctor Fernando pero su proceso sigue sometido a alguna reserva su proceso no es público si yo como ciudadano voy y pido su proceso no están en la obligación de dármelo y yo podría leer cuáles son esas personas que incitaban a los testigos falsos en su contra si estoy esperándolo estoy esperando el fallo precisamente para referirme ya cuando una vez esté absolutamente concluido y daré esos nombres pero usted sabe muy bien de quien se trata de una persona que ha ido a las cárceles más de 150 veces y la mayoría de las veces es buscando testigos y he ido aquí y en el exterior doctor Fernando y es una ¿el senador Cepeda? bueno varios testigos en mi proceso hablan del senador Cepeda que iba a las cárceles a pedir falsos testimonios y desaparecen en mi proceso doctor Ramos ¿sigue su campaña para buscar la presidencia de la república a pesar de esta emboscada de la que dice usted ha sido víctima? seguiré yendo a las distintas regiones a hablar con los ciudadanos a contarles cómo fue mi proceso a contarles cómo quisieron sacarme de la vida pública a ver cuáles son las necesidades del país y entonces después de unas semanas tomaré la decisión de ver si me presento entonces como candidato a la presidencia de la república pero primero voy a seguir dándole la vuelta al país y bueno espero también que no me demoren el fallo eso es lo que estaba esperando doctor Fernando pero seguiré es decir que lo desencadeten exactamente que eso termine porque ya están vencidos todos los plazos más que vencidos llevan desde el mes de marzo vencidos los términos y entonces yo espero que se haga justicia la justicia tiene que ser pronta la justicia no puede dejar los fallos demorados yo lo estoy esperando para poder tomar una determinación y para que los colombianos conozcan como fue el fallo como trataron de sacarme de la vida pública y como fue todo mi proceso así que estoy listo y seguiré recorriendo el país doctor Ramos usted fue un excelente alcalde de Medellín un excelente gobernador de Antioquia porque usted tuvo propuestas e hizo grandes realizaciones usted tiene una propuesta para Colombia estoy estoy estudiando el país tengo varios equipos de trabajo que me están ayudando en los temas más indicados y más precisos en temas de la educación en temas de la salud en todo este tema económico de un país que es un desastre en su economía con unos indicadores económicos que este gobierno los ha llevado a unas cifras absolutamente críticas y deplorables he estado haciendo todo ese estudio en este y en otras materias para en un momento el que tome la decisión pueda presentarle al país una propuesta muy completa y muy precisa tengo que insistirle y me perdona muy poca gente pues relativamente muy poca gente conoce a su esposa yo tengo el honor de conocerla es una mujer sencillamente excepcional extraordinaria por sus virtudes cristianas y por su rectitud por la abundancia de su corazón sus hijos son en alguna manera personajes públicos y uno de ellos es se cuenta entre los senadores jóvenes más brillantes en la historia de Colombia usted está orgulloso de todos ellos y seguro absolutamente seguro de que su conducta la que aparezca en esos disquet no les va a causar una decepción luto doctor Fernando al contrario mi nombre quedará todavía más claro cuando aparezcan todas esas grabaciones y esa situación jamás deshonraré a mi familia doctor Fernando yo me siento orgulloso de la familia que tengo me siento fueron mi soporte durante todos esos años de frustración en que estuve privado de la libertad ellos fueron los que más sufrieron María Eugenia mis hijos estuvieron todos al tanto fueron mi apoyo mi principal apoyo y es lo que me da toda la fortaleza para seguir adelante de modo que jamás los deshonraré por el contrario les daré el ejemplo de que hay que servir al país eso es el ejemplo que yo les he dado con hechos no con discursos porque en este país hay mucha gente que solo cree que a base de discursos se pueda hacer una campaña no lo mío es con hechos de servicio y de una vida clara y transparente ese es el orgullo que tengo para mostrarle a mi familia y al país doctor doctor que tu vida que no si usted le da cualquier reserva que pueda tener cualquier secreto en el que usted se pueda fundar para esconder su conducta y que quede constancia de que usted solicita la publicación de esos disquetes y que no tiene miedo de su contenido Doctor Ramos, no hay palabras vanas. Así es, doctor Fernando. Y mi compromiso con el país es que quede absolutamente todo claro para seguir recorriendo, haciendo liderazgo y seguir adelante en esta vida pública. En esta vida pública que me dejó el haber tenido éxito como alcalde de la ciudad de Medellín y el haber tenido éxito en las distintas posiciones del sector público. Y como me lo dijo también el expresidente del Grupo Bavaria, el doctor Augusto López, algún día, dijo, y hable también que usted tuvo mucho éxito en el sector privado. No se quede únicamente diciendo que tuvo éxito en el sector público. Y eso me lo dijo nada más ni nada menos que el doctor Augusto López, expresidente del Grupo Bavaria. Doctor Luis Alfredo Ramos Botero, Sus amigos, estamos en el convencimiento de que usted ha sido víctima una vez más de una emboscada en contra de su nombre, de su prestigio y de las posibilidades reales que usted tiene de ser presidente de la República. Estamos también en el convencimiento íntimo absoluto de que no tendremos que volver sobre nuestras palabras y decir después, compungidos, confusos, avergonzados, que no teníamos razón y que los disquetes o las pruebas que se hayan recaudado demuestran que usted no es el hombre honorable, recto, admirable, que estamos en el convencimiento de que usted es. Así será, doctor Fernando, y esa será otra prueba de que mi actuación siempre ha sido una actuación limpia, de que he hecho un liderazgo por el país, por Antioquia de apartamento, por mi ciudad y por la ciudad de mis mayores. Así que, doctor Fernando, todo queda abierto a disposición para que el país lo conozca absolutamente claro y mis amigos no tendrán que avergonzarse de haberlo sido. Doctor Luis Alfredo Ramos Botero, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Un abrazo de solidaridad con su queridísima familia y una esperanza para los colombianos de que un hombre como usted y de sus calidades pueda seguirle prestando enormes servicios a esta nación a la que también ha servido hasta ahora. Muchas gracias, doctor Fernando, por esta oportunidad que me da para dialogar con usted y con todos los colombianos. Luis Alfredo Ramos Botero, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, ex embajador, ex presidente del Congreso de la República y candidato a la presidencia de la República, no tiene de qué avergonzarse. Pide que se publique el contenido de los disquets. Ofrece absoluta claridad sobre sus cuentas corrientes y las de sus familias, de todas sus transacciones. Su vida tiene que ser como la de cualquier político, un libro abierto. Luis Alfredo Ramos Botero es víctima de una nueva emboscada contra su nombre. Así, así no se hace política ni es tolerable que se haga política. Si otros violaron las leyes y si otros mancharon el honor de la República, que sean esos otros los que lleven la carga de su pesadumbre. Luis Alfredo Ramos Botero no tiene de qué avergonzarse. Estaba el doctor Ramos con nosotros en la hora de la verdad. ¡Gracias!